Estamos trabajando en conjunto, todos los funcionarios de la Secretaría de Estado de Transporte, en conjunto con todos los inspectores. Hemos tenido muy buena respuesta por parte del parque automotor afectado. Teníamos un parque de 50, lo hemos subido a 77. Hoy en día tenemos 77 unidades trasladando personas a la Villa de la Quebrada. Hemos superado las expectativas. La gente llega y automáticamente tiene un colectivo para subir, tiene una frecuencia de entre 7 y 8 minutos. No espera, las acomodamos con los inspectores y van subiendo. Realmente hemos superado las expectativas. El operativo empezó el 28, empezó con la novena. Nosotros reforzamos todo el que es servicio regular. A partir del día 30 empezamos ya con el servicio especial de esta plataforma 1 a la 10, en donde la gente viene, automáticamente tiene un colectivo y puede subir, abonando solamente 50 pesos para ir. Y en la quebrada, una vuelta que ellos visitan al Santo, pasean, se dirigen a la terminal y tienen otro a 50 pesos al ediro. Es contante, son las 24 horas. El operativo va a terminar el día que evacuemos todo lo que es Villa de la Quebrada. Ahí recién va a terminar el operativo. Tenemos hasta el día 4, 24 horas de corrido. O sea, tenemos colectivo acá y colectivo en Villa de la Quebrada. La gente que se quede tranquila, una vuelta que termine la procesión, puede dirigirse a la terminal, si se quiere dirigir más tarde, si quiere pasear. A las 12, 1 de la mañana, tenemos unidades. Anoche, casualmente, estuvimos sacando gente de Villa de la Quebrada. Después de las 3 de la mañana, seguían viniendo los colectivos a San Luis. Hemos superado las expectativas hoy en día. Te puedo decir que hemos trasladado en servicio especial más de 18.000 personas a lo largo de este operativo. Hoy, ya superamos los 3.000. Renca, salimos de Villa Mercedes, salían de San Luis servicios especiales. Aquellas empresas que abonaban un canon, hacían un viaje especial y de vuelta. A su vez, nosotros tenemos dos corredores, que es el corredor Villa Mercedes Merlo y San Luis Merlo. La gente para en Tili Sarao y en Tili Sarao tenemos un servicio especial en donde la gente llega a Tili Sarao y tiene una traffic que la lleva a la localidad de Renca. Así, a la vuelta también, es 24 horas de corrido también. En Renca también, ha andado muy bien, muy tranquila, la gente contenta.